¡SALUD! La abogada de su presidente. Minerva Mirabal fue su mejor amiga de la infancia. ¿Sigues con la idea de estudiar Derecho? Sí, ahora más que nunca. Quiero ver más mujeres militando en partidos políticos. Y tú sigues con la idea de bailar. Las mariposas van a pasar a ser el emblema de todas las mujeres del mundo.